A veces el destino se para, pero solo Dios sabe por qué Tropical Valveras Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar, por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos más, separándonos están, prefiero mejor morir No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya No llores por favor, estoy sufriendo ya Estaba ahí, estaba ahí Sentadita muy solita, como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena montada, aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón Día con día sufría tanto, que la destrozaba Y sus ojos verde mal, ya no derramaban llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Y sus ojos verde mal, ya no derramaban llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Y la pobrecita, lloraba, y lloraba Oye Hoy te canto a ti, linda mujer Que sufres tanto este padecer Si tú te quisieras, podría ser El niño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Que sufres tanto este padecer Si tú me quisieras, podría ser El niño absoluto de tu querer No puedo olvidar Tu cara bonita Oye Tropical Valverde Quisiera tener De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Tu frágil andar Tu cara bonita Quisiera tener De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Tu frágil andar Tu cara bonita No sabe por qué Se ha ido de mí Aquel gran amor Que tanto quería No juzguemos a nadie En el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy Se va de los dos No juzguemos a nadie No juzguemos a nadie En el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy Se va de los dos Arrimo de este paseito Que me lleva A donde está mi amor Oye Tropical Valverde Ya me voy Donde me están esperando Ya me voy Donde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que hoy Me estará esperando Y llevaré También una canción Tú con ella Mira mi corazón Y llevaré También una canción Tú con ella Mira mi corazón Y llevaré También una canción Tú con ella Mira mi corazón Y llevaré También una canción Tú con ella Mira mi corazón Y llevaré También una canción El saludo se va Hasta Mazatlán Villa de Flores Conmociones Velasco Tropical Valverde Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peluja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Y que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Jejepa Jejepa Oye Y en Bocla de Jiménez Producciones Angelito Escucha qué sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Yo tengo Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia Una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra O será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita O será perillota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita O será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies Y el saludo se va hasta lo machilar guau Y esta carta es para ti mi amor Oye Una carta te mando de recuerdo para que tu comprendas que no te de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo de los ardientes besos que no supimos dar Una carta no más, una carta no más y que diga no te voy a olvidar Y en la ciudad de México, Juan Velasco y José Merino Y llegó el sabor Solo espero que no seas tan ingrata y que tu me comprendas para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta no más, una carta no más y que diga no te voy a olvidar Una carta no más y que diga no te voy a olvidar Y el saludo cordial Solo espero que no seas tan ingrata y que tu me comprendas para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu amor Sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta no más, una carta no más y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más y que diga no te voy a olvidar Y nos vamos hasta San José de Nango para la familia Carrera Especialmente para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tu bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tu bailas no deja de sonar mi guitarra Y llegó el sabor Rosa Valencia tú eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Y en la guitarrita se roba, Iván Moreno Revientalas chamaco, que yo las compro Rosa Valencia mujer hermosa, cuerpo de diosa mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Tropical Palmeras Ay, cangrejito playero que camina en la arena Va buscando a la nena que se mueve en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus cabelleras tan esplendorosas, tus cabelleras tan esplendorosas, tus negros ojos me quieren matar Ay, cangrejito playero que camina en la arena Va buscando a la nena que se mueve en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus cabelleras tan esplendorosas, tus cabelleras tan esplendorosas, tus negros ojos me quieren matar Bien, bien muchachos, con las palmas a ritmo, con las palmas a ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, bien ahora chiflando todo, chiflando todo Y ahora viene otra vez el acordeón Bien, bien ahora con el tacón al piso, con el tacón al piso Y ahora sabore la guitarra Anda Gózala Así Muérase, muérase, muérase Párate, Fancy A gozar, cangrejito Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las causas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña De mis cosas Y pierdan tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Ya con ti amor me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando ¡Cumbia! ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés ¡Sabor! ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Claro! ¡Je, je, 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 je! ¡Aje, timbalero! ¡Baila conmigo este sol! ¡Aje, timbalero! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Aje, timbalero! ¡Baila conmigo este sol! ¡Aje, timbalero! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Con esta cumbia, cumbia del sol! ¡El horizonte se va a aclarar! ¡Y todos juntos quieren bailar! ¡Con nuestra cumbia, cumbia del sol! ¡Aje, timbalero! ¡Baila conmigo este sol! ¡Aje, timbalero! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Aje, timbalero! ¡Baila conmigo este sol! ¡Aje, timbalero! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Con esta cumbia, cumbia del sol! ¡El horizonte se va a aclarar! ¡Y todos juntos quieren bailar! ¡Con nuestra cumbia, cumbia del sol! ¡Aje, timbalero! El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Ramita de Matimba Ramita de Matimba Andale tío Vamos a bailar sabroso Impresionante Vamos a bailar nuevamente Tropical San Andrés Claro Si, 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 si Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia Claro Para que tu la goces Con ritmo y sabor Uy, uy, uy Uh, 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 uh Si, 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 si Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Nos vamos bailando cumbia Claro Rrrr Hoy Ya verás Si, 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 si Uh, uh, uh Tano García y su grupo Ropital San Andrés Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo pasa loco Y con tu camino Me estás absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Camina, eh, así de medio lado Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso camina, eh Así, así, así de medio lado Chica, 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 chica Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo a peso el loco Y con tu camino Me estás borriendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica, ven panca Baile cha, cha, cha Sabroso Tremendo Chica, ven panca Baile cha, cha, cha Sabroso Tremendo Tremendo Pon, pon, pon Un, un, un ¡Gózala, compadre Alejandro! ¡Calla, amigo Julio César! ¡Gózala, amigo Julio César! ¡Gózala, amigo Julio César! Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Con tu yos unidos La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Bajo está cantando Esa ve brillera Que os sigo rizando A la primavera Bajo está cantando Cállate con paz Negrita de mis pesares Jogota el papel volando Negrita de mis pesares Jogota el papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuánto Así me dijiste a mí Pones tu amigo penando Pones tu amigo penando Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Con su revoz o de seda Que la quiero ver aquí Que la quiero ver aquí Música 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 La vueltecita, la vueltecita Música 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 Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Música Si te casas algún día Música Mi de las botones Música 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 se disolvió, salí agua, nuestro idilio se volvió, salí agua, nuestro idilio se volvió. Vengo a decirte que me voy, y nunca más me volverás a ver, si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, salí agua, se volvió, la promesa que me hiciste, el viento se la llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió, salí agua, nuestro idilio se volvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió, salí agua, nuestro idilio se volvió. Yo he sido muy feliz con la vida que he llevado, donde quiera me he paseado, de eso yo no me arrepiento, todavía estoy solterito, hoy tan libre como el viento, porque sé que ya he casado, no muy fácil me divierto. Me voy hasta Monterrey para ver a Josefina, esa güera me fascina, que muñeca tan hermosa, en Laredo tengo a Linda, en Coahuila tengo a Rosa, y si quiero ver a Lidia, yo me voy para Reynosa. Tengo los amores que yo quiero, porque tengo un corazón aventurero, Tengo los amores que yo quiero, porque tengo un corazón aventurero. Todo Texas recorrí, conquistando tejanitas, mexicanas y güeritas, agarré todo parejo. Me conseguí una casada, ya me andaba con su viejo, por gatear de madrugada, arriesgaste a mi pellejo, hasta Corpus yo a parar, y ahí me fui pa' Dallas, por causa de una chavala que ya quería matrimonio, que nos tendieron conmigo, y me fui pa' San Antonio, todavía me andaba buscando, a ver si le doy casorio. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Cerca del modelo de la central Alianza o parquecito del hospital En la calle sexta no hay hablar Tanto recuerdo que me vamos a olvidar ¡Vamos! ¡Miss radioactive! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchachita ya salte del agua Porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo Hombre yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapó Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas gotas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas gotas pa' Miguel Miguel Martí El huevo Miguelito Un goco Un goco Un goco Un goco Un goco Un goco Muchachita ya salte del agua Porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapó Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas gotas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas gotas pa' Miguel 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 Me habían dicho que tú me engañabas y no lo creía Me habían dicho que desde hace tiempo manchabas mi nombre Y hasta ahora conozco tu endaño y me desconsuelo Porque tienes mi vida tirada, mirada en el suelo Es la paga que de ti recibo, es la paga por quererte tanto No supiste respetar mi nombre, ahora por lo menos respeta mi llanto ¿De qué sirve haberte querido si al final me dejas? Si en mi vida dejaste un vacío y en el alma quejas ¿De qué sirve haberte entregado mi corazón todo? Si más tarde habías de tirarlo, tirarlo en el lodo Es la paga que de ti recibo, es la paga por quererte tanto No supiste respetar mi nombre, ahora por lo menos respeta mi llanto Solamente me faltabas tú, para yo conocer el amor Solamente me faltabas tú, para yo conocer el amor Contigo me siento tan feliz que mil veces quisiera darte el corazón Contigo me siento tan feliz que mil veces quisiera darte el corazón Solamente me faltabas tú, para mí es un regalo de Dios Tus ojos me trajeron la luz, tus ojos me trajeron la luz y tus labios la dicha de mi corazón Tus ojos me trajeron la luz y tus labios la dicha de mi corazón Por ti yo sentía la inquietud Que aquí solo faltabas tú Déjame besarte estos labios rojos, quiero acariciarte y escuchar tu voz Quiero que me digas que me quieres mucho, que este amor tan grande es para los dos Solamente me faltabas tú Con tu amor todo lo tengo ya Solamente me faltabas tú Con tu amor todo lo tengo ya No creí que en mi cielo eras tú y que en el mundo esta dicha pudiera encontrar No creí que en mi cielo eras tú y que en el mundo esta dicha pudiera encontrar Solamente me faltabas tú, para yo conocer el amor Solamente me faltabas tú, para yo conocer el amor Contigo me siento tan feliz que mil veces quisiera darte el corazón Contigo me siento tan feliz que mil veces quisiera darte el corazón Por ti yo sentía la inquietud Que aquí solo faltabas tú Déjame besarte esos labios rojos Quiero acariciarte y escuchar tu voz Quiero que me digas que me quieres mucho Que este amor tan grande es para los dos Era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol morían Cuando la abeja de mi peca Una paloma que así decía Soy mensajera, tengo teléfono para decirte que no soy exceso No hay de noticias de que cae ahora En los suspiros, los primas, besos Hoy me lo dije, fue de paloma Ahora dile que yo te envío Dile que llevas sobre tus alas Esos suspiros del pecho de mí Pasaste la noche con el invierno Era una tarde de primavera Era una tarde de primavera Y me lo dije, fue de paloma Entonces, como teossa a ver Y me lo dije, fue de paloma Y me lo dije, fue de paloma ¡Suscríbete al canal! 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 Volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Te acordarás Pensando en que no volveré Oiga doctor Yo me siento mal No me duele aquí Y me duele aquí Lo único malo es que no dejo de silbar Oiga doctor O que se curará Es un problema Yo me siento bien Pero de repente me dan ganas de silbar ¿Y a dónde vas? Voy a la ¿Qué vas a hacer? A traer unos ¿Por qué me silbas? Es que no El vino es un problema No me duele aquí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No me duele aquí El vino es un problema No me duele aquí No me duele aquí No me duele aquí Oiga doctor, no puedo dormir, me volteo pa' allá, me volteo pa' acá Y toda la noche no puedo silbar Oiga doctor, ¿por qué se curará? Es un problema, pues yo me siento bien Pero de repente, ganas de silbar Oiga doctor, ¿por qué se curará? Oiga doctor, ¿por qué se curará? Oiga morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tus ales de penas A los cuantos lados me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tus ales de penas A los cuantos lados me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tus ales de penas A los cuantos lados me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo El río bravo, hay unha y linda lección La orilla que el río bravo, hay unha y linda lección Con el perdido que llevo dentro del corazón Con el perdido que llevo dentro del corazón Y matamos los heridos, y matamos los del alma, si nací sobre tu suelo, si me pie sobre tus calles, y matamos los heridos, y matamos los del alma, y matamos los del alma. Música 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 Oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' gozar, sabroso, oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' bailar, sabroso, oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' gozar, sabroso, oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' bailar, sabroso, oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' bailar, sabroso, oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' bailar, sabroso, oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' bailar, sabroso. Música Oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' gozar, sabroso Oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' bailar, sabroso Oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' gozar, sabroso Oigan este ritmo, que rico, ritmo pa' bailar, sabroso Ya para South Houston, Pasadena Un solo desacinto Va llegando el sabor Caminando, caminando La de sabroso caminao, cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminao, cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo, pues lleva un lindo coqueteao Todos los chavos van siguiendo, pues lleva un lindo coqueteao Siente muy bien si alguien la acosa, ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la acosa, ella un poquito se acelera Y el movimiento de cadera, ella se mira más hermosa Y el movimiento de cadera, ella se mira más hermosa Caminando va, caminando va Aunque no quiere la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiere la tengo que alcanzar Seguimos Porque este es tu ritmo La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un lindo coqueteado Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un lindo coqueteado Siente muy bien si alguien la acosa Ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la acosa Ella un poquito se acelera Y al movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Y al movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Que la tengo que alcanzar Gracias por ver el video.